En un principio cuando era pequeño no pensaba que iba a llegar al nivel que estoy ahora en el bauncesto, entonces bueno siempre mi idea ha sido seguir estudiando y siempre si era posible que fuera en relación con el deporte que era lo que me gustaba. Luego cuando ya me veía que estaba llegando a la élite pues me gustaba estudiar la preparación física para mejorar para mi carrera deportiva, o sea que el estudio mejorase mi carrera deportiva a la hora de entender físicamente pues comportamientos del juego.